¡Ale! 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 ¡Ale, la paloma! ¡Hostia, qué fin de goces ahí! ¡Fuera! ¡Ah, me caguen de Santiago! ¡Madre de Dios, Santiago! ¡Madre de Dios, qué monstruo! Sofre la mamarina y la hongo Cuando el encho ve A ver Perritas con dos meses A ver Vale, me voy a echar la paloma, tío Es fuerte que la me voy a engarar a tú Ya hay nobles tú a la más Hostia, que por ceguera Vale, more More, ¿dónde están? Mare, que goza Hostia, que goza, tío Mare de Dios, Santiago Y al atrás, al atrás Vamos a ir a combinar la cholla Te cago la baba, Santi Te cago la baba Si, no, no Ya no se me ha hecho mal La gente está con la baba A ver, ahí la ilu A ver, me cago Me cago de cachorres ¿Qué es el farcón? Está riendo Está riendo, güey ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? ¿Eh? Está de mi cara Chira, chira Vale Lo vamos a acertar, tío Ya te lo digo yo Ya te lo digo Este está acertado Ixe cruce Ixe cruce es veneno Porta veneno No, nos tienen tres meses, hombre Encara nos han feito Encara nos ha vacunado Dos meses y algo Vale, cuando veig A la madona se ha flipado Vale Vale